Muchas bendiciones amigas, amigos. Hoy, Orocopo Capricornio, en el amor, por supuesto. Del 8 al 14 de diciembre, 2016, marcado por la Carta de la Fuerza en el amor. Marcado por la Carta de la Luna en el amor. Y mira que bella carta, siempre Ryder. Wow, esas cartas tan conmovedoras. Dos de Copa en el amor. Antes de hablar de eso, amigas, amigos, es necesario, es prudente y es conveniente. Hacer referencia a unos aspectos astrológicos que están muy vigentes durante esta semana. Están muy vigentes en el amor. Aspectos astrológicos verdaderamente relevantes. Que quiero compartir con ustedes. Para la semana del 8 al 14 de diciembre, 2016. Sol en casa 11, así como aquellos que al besarse se tocan suavemente la espalda y mientras tanto tienen en su pensamiento la idea de caminar unidos bajo el sol de la playa. Sol conjunción Saturno, así como aquellos que al unir sus manos repentinamente la oscuridad intenta vanamente separarlos. Así ustedes también observarán que la adversidad en el amor logrará separarlos provisionalmente. Pero recuerda, el retorno será con mucha mayor intensidad, así que el abrazo y el beso los unirá más fuertemente. Mercurio en casa 11, así como aquellos que acostados en una cama blanca muy grande, deciden mirarse a los ojos para comprender todas las situaciones que les acontecen a nivel personal. Así ambos sentirán ese deseo de conversar acerca de intereses mutuos, sobre todo lo vinculado con los frutos que los unen. Ahora sí, vamos con Capricornio, marcado por la carta de la fuerza en el amor, la luna en el amor y el dos de copa en el amor. Mercurio en Capricornio, así como aquellos que al estar unidos por un abrazo, simplemente reciben una flecha negra que les atraviesa el corazón. Lo ven, y no conforme con eso, llega el monstruo para terminar de aplastarlos. Así ustedes podrán observar como hay situaciones externas que les rompen el corazón, pero ustedes con humildad decidirán permanecer juntos. Lo cual puede trasladarse a situaciones vinculadas con escasez de dinero. Para juntos, para salir juntos. Así que es posible que sientan la energía y la decepción en el amor. Ahora bien, cuando se habla de un monstruo aplastándolos, tiene que ver con esas cuotas en el hogar que no han logrado cubrir. ¿Lo ves? O simplemente cuando los hijos les solicitan algo y en verdad escapa de sus manos. Cuando se dice Mercurio en Capricornio, así como aquellos que al estar unidos por un abrazo, el abrazo de la fuerza en el amor, ¿lo ves? Simplemente reciben una flecha negra que les atraviesa el corazón, representado por esta energía que llega desde los cielos. Y no conforme con eso, llega el monstruo para terminar de aplastarlo. Aquí representado por esta figura superior desde los cielos. Así ustedes podrán observar, o sea, aplastarlo a ustedes dos, ¿lo ves? Y aquí está representado el monstruo, ¿lo ves? Certificado para usted palabra por palabra Capricornio lo que yo le estoy diciendo con las cartas. Así ustedes podrán observar cómo hay situaciones externas que les rompen el corazón. Pero ustedes con humildad decidirán permanecer juntos, así como la humildad de ellos dos en el amor. Lo cual puede trasladarse a situaciones vinculadas con escasez de dinero para salir juntos. Así que es posible que sientan la energía de la decepción en el amor, eso lo dice la carta de la luna en el amor, porque está al revés, certificado para ustedes. Ahora bien, cuando se habla de un monstruo aplastándolos, ¿tiene que ver con esas cuotas en el hogar que no han logrado cubrir? O simplemente cuando los hijos les solicitan algo y en verdad escapa de sus manos. Fin del horóscopo Capricornio, del 8 al 14 de diciembre, 2016, para las naciones del mundo. Vamos ahora con el mensaje el tártaro, ¿ok? Un mensaje bien bonito, denominado el tártaro. Vamos a hacer una cita textual de Wikipedia. De acuerdo a la mitología griega, el tártaro. Es un profundo abismo, usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Se encontraba bajo el inframundo, tan profundo a este como Gea, tierra y ponto, mar, lo eran aurano, cielo. De acuerdo a Fedón, 400 a.C. de Platón, era el lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados. Tártaro es una entidad primordial, al igual que Gea y Crono. En la mitología griega, el tártaro es tanto una deidad como un lugar del inframundo, más profundo incluso que el Hades. En antiguas fuentes órficas y en las escuelas mistéricas es también la cosa ilimitada que existió primero de la que nacieron la luz y el cosmos. En su teogonía, Hesiodo cuenta que Tártaro era una de las deidades primordiales junto con Caos, Geas y Eros y padre de Tifón con Gea. También hace ver a que un yunque de bronce caerá desde el cielo durante nueve días hasta alcanzar la tierra y que tardará nueve días más en caer desde ahí al Tártaro. En la Ilíada, Zeus dice que el Tártaro está tan por debajo del Hades como la tierra lo está del cielo. Al ser un hogar tan alejado del sol y tan profundo en la tierra, está rodeado por tres capas de noche que rodean un muro de bronce que a su vez abarca el Tártaro. Es un pozo húmedo, frío y desgraciado, hundido en la tenebrosa oscuridad. Es uno de los objetos primordiales junto con el Caos, Gea y Eros que surgieron del universo. El Tártaro, fin de la cita textual de Wikipedia. El Tártaro está marcado por la Carta de las Dificultades. Más claro no canta un gallo, ok, las cartas lo certifican. Sobre todo las dificultades porque se encuentra bajo el inframundo, imagínense ustedes. Ok, y por supuesto es un lugar cuando se dice que es frío, es un lugar de desgracia. Por eso lo marca la Carta de las Dificultades al revés. Yo le he entregado hoy certificado hasta mi investigación extraespiritual para ustedes con mucho respeto. Y hablando de respeto y de certificación de información con cartas y con luz, vamos a leer mensaje Capricornio en el amor del 8 al 14 de diciembre 2016 con las cartas de la Madre Celestial. A la Madre Celestial le fascinan estas cartas. Así que Capricornio en el amor del 8 al 14 de diciembre 2016 por la Madre Celestial, marcado según la Madre Celestial, lo ves por estas dos cartas. Vamos a recibir el mensaje de la grande, vamos a recibir el mensaje de la sublime, vamos a recibir el mensaje de la bendecida, el mensaje es de la Madre Celestial. Llegan energías como de destruir nuestras vestiduras. Eso podrá afectar un poco el ánimo en el amor, porque si tenemos destruidas nuestras vestiduras, nuestro entusiasmo baja y por supuesto abrir los brazos al amor no es tan fácil. Por eso aparece esta carta al revés. ¿Sí? Ok. Amigas, amigos, excelente. Concluido todos los horóscopos del día. Así de sencillo, me toca invitarlos a, si ustedes han recibido un mensaje de luz con esta carta, o un impulso de luz con esta carta para su vida, háganmelo saber en la cajita de los comentarios del video. Y así podremos cada día, podremos cada día compartir información de luz. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.